Regresamos a Noticias Nacionales. La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que creará un registro nacional de deudores de pensiones alimenticias. ¿Cómo va a funcionar? Dani Linares nos entrega los detalles. Dani, buenos días. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hay una votación mayoritaria de los diputados y diputadas que aprobaron este proyecto. Avanza el trámite hacia el Senado. Vamos a conversar de aquí yo junto al Ministro de Justicia, Elena Reyn, con un aporte importante que han hecho los parlamentarios. Esto viene de varias mociones que se han ido poniendo sobre este tema y por ende el respaldo que ha tenido. Efectivamente, nosotros junto a la Ministra de la Mujer, Mónica Zalaquiet, nos dimos cuenta de que este era un problema muy complejo porque había que lograr un mayor consenso para hacer este proyecto. Y recogimos muchas mociones que han hecho parlamentarios de ambas cámaras y que reflejaban la necesidad de avanzar. Y por eso, junto a una mesa, huimos también a organizaciones de la sociedad civil. Creamos un proyecto que creo yo, finalmente, también teniendo a la vista experiencias internacionales, va a resolver el problema. Cambiamos un poco la filosofía central. Hasta ahora siempre la búsqueda del pago de las pensiones de alimentos ha sido vía sancionatoria. Si usted no cumple, se va a la cárcel, por así decirlo. Y resulta que eso no resuelve el problema. En cambio, lo que hemos hecho es un sistema que busca incentivar, mire, le vale la pena pagar, porque si no lo hace, va a tener problemas en su vida. ¿Cómo lo hicimos? Creando, entre otras cosas, ¿no?, pero el eje central, creando un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos, que va a ir en el registro civil. Si alguien no paga dos pensiones mensuales consecutivas o cuatro discontinuos, automáticamente el juez lo tiene que mandar al registro de deudores de pensiones de alimentos. ¿Y esto qué significa? Que si usted va a ir a pedir un crédito, el que le otorgue el crédito tiene que ver si está en el registro de deudores, y si no, no se lo puede dar de un monto para arriba. Si usted quiere viajar y tiene que sacar pasaporte, no, compadre. Primero, pague la deuda que tiene con sus hijos, con su mujer, madre de sus hijos, y por lo tanto, antes de viajar, cumpla con su deuda. Si va a comprar o vender un inmueble, lo mismo. Si usted va a comprar, no. ¿Cómo va a estar comprando un inmueble si todavía no paga la deuda de sus hijos? Y si lo va a vender, el que hace, la notaría que lleva esto, está obligada a retener parte de este pago que va a recibir el vendedor, que es deudor alimentario, perdón, va a ser retenido para pagar la deuda. Es decir, lo que estamos diciéndole a los numerosos deudores de pensiones de alimentos, es que les conviene pagar, porque si no, le vamos a hacer la vida imposible. No, incluso si usted entra a trabajar en la administración pública y tiene que declarar si tiene deudas de alimentos, y si declara que las tiene, y en ese minuto le van a retener parte de su sueldo, no solo para pagar la pensión mensual, sino que un porcentaje adicional, hasta un 20%, para pagar la deuda que tenga hacia atrás. Esto es una cuestión muy importante, porque no ha habido cómo hacer responsable a los padres, que son el 90% de los deudores de alimentos, que cumplan con sus hijos. Y esta manera nos parece, va a ser eficaz y va a permitir que realmente las mamás que están siempre peleando por sus hijos y los niños tengan, niños, niñas y adolescentes, tengan lo que necesitan para su educación y crianza. Estamos haciendo que esta paternidad irresponsable, que estos papitos corazón, finalmente cumplan con sus hijos. Algo que pareciera inexplicable, que haya que hacer este tipo de cosas, pero finalmente lo vamos a hacer. Cuando vino este retiro del 10%, nos pudimos dar cuenta que había más de 400.000 personas que no pagaban su deuda, y por eso es que se autorizó a retener parte de ese retiro de la AFP para pagar la deuda alimentaria. 400.000 personas que no habían cumplido con su obligación con sus hijos e hijas, nos parecía mucho, y creo yo que esto refuerza la necesidad de avanzar en esta línea. Ministro, esto parte de la base de algo quizás muy sencillo, que es que el deudor reconozca la deuda, que tiene una deuda, porque finalmente cuando tiene una deuda con la casa comercial, llegan cuentas, llegan cobranzas, pero con este caso no ocurre así, pero aquí va a tener que reconocerla dentro de su dinero, que existe una deuda. El ingreso a este registro es también para quienes hayan, por ejemplo, no pagado durante un periodo, después se ponen al día, pero acumularon una deuda ahí, y esa deuda también debe ser respondida por el padre. A ver, lo primero que usted dice, efectivamente, es muy cierto. Lo que queremos es hacer visible la deuda. Que, por ejemplo, cuando las autoridades y los funcionarios públicos tenemos que hacer declaración de nuestro patrimonio, que incorporemos dentro de nuestro pasivo la deuda de alimentos, que se visibilice, que se sepa que existe. Y enseguida, también dentro de las normas que se establecen para no judicializar el tema y tampoco tener la mamá que está contratando a abogados, yendo a los tribunales para que se ponga a esta persona en este registro, todo opera automáticamente. Y si hay alguien que está en el registro y quiere, se pone al día y empieza a pagar la pensión de alimentos, no sale del registro mientras no tenga el pago íntegro, íntegro de la deuda. Porque esa es otra trampa que hacen hoy día. No pagan las deudas, las pensiones de alimentos, y se empieza a acumular. La mamá tiene que demandar, demanda. Va el deudor y pone 5.000 pesos en la cuenta del Banco del Estado y con eso para el juicio. Bueno, ahora el juicio solo se va a pagar cuando hay pago íntegro. Y por lo tanto, no sale del registro de deudores de pensiones de alimentos mientras no hay un pago total de la deuda. O que pueda garantizar en forma seria y suficiente a juicio del juez que ahora sí va a cumplir la deuda. Ahí el juez le puede dar una oportunidad. Porque también, de nuevo, si él dice ya, yo no he podido pagar porque perdí el trabajo, porque tuvo no sé qué problema, pero ahora me voy a poner al día y garantiza de distintas formas que va a hacerlo, el juez puede darle la salida. Aquí se trata también de buscar fórmulas para que se pueda pagar la deuda. No se trata solamente de sancionarlo vía registro, sino que incentivarlo finalmente a que pague su deuda. Porque a la mamá lo que le interesa es que le lleguen esos recursos para así poder mantener a sus hijos e hijas. Perfecto. Queremos pendiente de lo que ocurra en el Senado, Ministro, y lo quiero llevar también a algo que se está tramitando en el Senado que no se avizora de fácil tramitación, que es el matrimonio igualitario. ¿Cómo se va a llevar adelante esto por parte del Ejecutivo, entendiendo que hay dificultades también con los parlamentarios oficialistas? Bueno, nosotros sabemos que el tema del matrimonio igualitario genera diferencias de opinión. Y nos parece que esas son muy legítimos, que es un tema muy central, muy de conciencia. Y por lo tanto, aquí de lo que se trata, más que de imponer un punto de vista, es avanzar en algo que pareciera ser de mucho consenso nacional. Así lo revejan distintos estudios. Y el presidente dijo, yo quiero que, antes de que termine el mandato, dar una señal de que avanza este proyecto. Y se le va a poner suma urgencia para que esto pueda tramitarse con cierta rapidez. Y yo creo que existen mayorías en el Congreso para aprobar esta iniciativa. De manera que no debería haber tanta dificultad. Y la intención del presidente no es la de hacer un nuevo proyecto, sino que avanzar con el proyecto que está en el Senado. Ministro, ¿usted es lo que se encontró sorprendido por esta determinación del presidente? Ayer lo escuchaba en entrevista al presidente, dice que lo había conversado con varios ministros de esta situación. No, yo no estaba informado de esta decisión del presidente. Muchas gracias, Ministro de la Reina, por acompañarnos esta mañana. Con dos proyectos importantes, ¿no?, que va a ser revisado al Senado. El primero de lo cual hablábamos, que ya avanza en una rápida tramitación y esperemos que esté pronto a disposición de todas las madres, sobre todo que son las que están en búsqueda del pago de esas deudas para la manutención de sus hijos. Dani Linares, muchas gracias a ti y al Ministro Larraín por la entrevista. Que estén muy bien. Buen día.